De la ciudad al rancho, un programa de televisión en el que los aspirantes al gran premio deberán abandonar su zona de confort y aventurarse a competir en un entorno que no les resultará nada fácil, el mundo rural. Cinco concursantes deberán convivir y superar las exigentes pruebas que les hemos preparado. Me llamo Micaela, tengo 22 años. Tendrán que dejar atrás la vida que hasta ahora han llevado. Totalmente incomunicados del mundo exterior, los participantes se enfrentarán entre ellos para lograr el premio de 100.000 euros. Cada semana se irá eliminando un concursante según cómo haga las distintas pruebas de agricultura y ganadería. En caso de que alguno no consiga completarla, se verá obligado a abandonar la casa que tan buenos momentos nos hará pasar. El individualismo y la rivalidad serán los protagonistas en este programa en el que solo puede quedar uno. ¿Y quién será ese? Lo sabremos dentro de poco. Y el hola, ganador-ganadora, de la primera edición de La Ciudad al Rancho es... ¡Gracias! ¡Gracias!